Que onda mis panitas frescos, fíjense que hoy les traigo un video aclaratorio Un video quizás como un story time, una linea de tiempo o no se Que es algo que siento que hoy es el momento adecuado para poder contarlo todo completo Y lo voy a contar completo por las personas que no tenían contexto Y por aquellos que también pues que les gusta el chisme verdad Y como les gusta el chisme lo voy a contar todo gente para que tengan de que hablar ahorita Antes que nada quiero hacer un disclaimer, quiero aclarar una cosa Y es de que si vos vas a pensar de que este video es por dar lástima O por querer generar eso desde la lástima Mejor salite, porque no es la idea, la idea es poder transmitirles una idea De que se puede seguir sonriendo aunque la vida nos esté pateando Se me ha hecho bastante complicado como tratar de resumirlo todo en un video Porque hay bastante como para hablar verdad Pero creo que les voy a resumir toda la historia Y creo que este video le voy a poner el título así La historia de mis cicatrices, por esto me operaron Y o al revés me operaron, la historia de mis cicatrices Y les voy a contar todos locos Me voy a abrir y ustedes saben que para mi abrirme con ustedes Nunca ha sido complicado porque siempre he tratado de ser bien sincero con ustedes Con respecto a lo que me sucede, con respecto a cualquier cosa en ese ámbito Así que pues bueno, sé que afuera quizás hay alguna persona a la que esta historia le vaya a ayudar Y que le vaya a dar quizás un poquito de esperanza Y espero que esa sea pues la idea, ok Y ya no sé cómo continuar, bicho No sé cómo seguir esto, vieron que me ha costado intentar hacer esto Pero vamos a ir La historia de mis cicatrices comenzó allá por el 2017 La historia de mis cicatrices comenzó allá por el 2017 Este día en específico se me complicó la vida Y me dio literalmente un cambio de 180 grados La dirección en la cual mi vida iba orientada hasta ese punto Yo me dirigía hacia una universidad con un amigo Y pues lamentablemente tuvimos un accidente en moto Y yo quedé así pues Hagamos un paréntesis aquí Los que quieran reírse un ratito Vayan a ver esa foto porque la subí a mi Instagram Los comentarios son muertísimos de risa Son... Se mandaron con esos comentarios Ese día yo me reí también bastante con todo eso Ese día yo sufrí múltiples fracturas Me fracturé por acá el hueso de acá Me fracturé dos costillas Que pues me presionaron los pulmones Me fracturé el tobillo Y me fracturé el fémur Me lo hice dos Y me sape la rodilla Y pues la cosa más importante era esa La fractura del fémur Era como la de atención primordial A partir de eso yo pasé un par de años Tratando de recuperarme del todo Porque créanme que no fue fácil No fue fácil la falta de experiencia En casos así La... Pues que uno no sabe qué hacer La verdad Y eso de tratar de como continuar con su vida Luego de que te ha pasado eso Porque antes del accidente Yo practicaba karate Yo jugaba a voleibol Yo hacía mis cosas Y que te digan Mira, ya no vas a poder trabajar acá papito Desde aquí te damos tu poquito ¿Ok? Y que te digan Viejo ya no vas a poder correr Y que te digan Mira, vas a tener que utilizar muletas Luego vas a tener que andar con bastón Cambia bastante la vida Yo no pude continuar ni mis estudios Por eso Y llegué a un punto Súper, súper oscuro De pensamiento En el que yo Ya no le encontraba sentido a nada No le encontraba sentido O sea, a lo que yo le digo Nada Nada Pasaron unos años Yo me logré comunicar con una amiga Se llama Amy Estaba en Italia Y yo dije Bueno, para irme para Italia Solo necesito mi pasaporte Podré pagar un vuelo Y con este vuelo Pues puedo ir a probar allá Obviamente me iba a quedar ilegal Pero no me iba a llegar a ilegal Mi idea fantasiosa era Pues arreglar papeles ¿Verdad? Como de asilo No sé Una cosa que me hacía falta comentarles Es que en la operación Esa que me hicieron Con el accidente de moto A mí me pusieron un hierro Bueno, se llama Osteosíntesis Pieza de osteosíntesis Es un metal Un clavo bloqueado Que iba en toda mi área Desde la pierna Iba como desde la cadera Hasta la rodilla Y tenía dos tornillos cruzados así Los cuales Crédame que bastante molesto Y bastante doloroso La cosa es que emprendí ese vuelo Me fui para Italia Logré llegar a Italia Y ya estando en Italia Uno se da cuenta De que muchas veces Quizás las ideas Que uno se hace De irse para otro país O irse como A tratar de cambiar de vida Son totalmente diferentes A la realidad nacional Que una persona inmigrante Pueda llegar a vivir En otro país Pues yo tuve la suerte O quizás la mala suerte No sé De emprender ese vuelo En septiembre del 2019 Pues empecé a trabajar Yo no hablaba italiano Mi jefe Bueno, empecé a trabajar En una cosa que se llama Frutivéndolos Que son como mini mercaditos Que te venden verduras Te venden granos básicos Aceites A veces agua Y pues en Italia Abundan bastante Las personas mayores de edad Adultos mayores Y pues yo me encargaba De llevarle a sus edificios Ciertos productos Para la cocina De ellos Entonces lastimosamente Tampoco tengo muchas fotos De eso Solo tengo esta fotito Que como está aquí Como las frutitas estas Y los ajos Y ahí trabajaba yo El trabajo se me complicaba Porque créanme Que llegar a un país Donde no hablas el idioma Y tratar de efectuar El laboro Es como complicado Lo que yo hacía Es que yo no me complicaba Yo le decía Jefe Hágame un mapita Y el jefe me decía Va a tener que agarrar Esta calle acá No tienes que meterte acá Tienes que meterte acá Este pasaje Tienes que llegar ahí Ahí va a estar el edificio Es tercera planta Puerta número tal Apeído tal Yo lo que hacía Es que lo anotaba En mi teléfono Y iba haciendo como un registro Y cada vez que me decían El apellido Ya venía yo Ok tengo que ir a este edificio Tengo que hacer esto Así Logré adaptarme Logré pasar un mes Y pues yo decía Bueno al menos Después de trabajar Que aquí en Salvador Un trabajo normalmente Ocho horas Yo sé que hay personas Que trabajan más Yo sé que hay personas Que se esfuerzan más trabajando Pero yo Estaba asombrado Trabajar aquí ocho horas Había sido profesor Y trabajaba solo seis horas En la mañana Y pues uno Después de esto E irse a trabajar físicamente Irse a trabajar Durante doce horas Trece horas al día Sin poder sentarte Sin poder descansar Era complicado Yo a veces llegaba A mi habitación En la noche Y pues lloraba La verdad yo decía Que estoy haciendo acá No es lo que yo pensaba Que iba a venir a hacer acá Pensaba que iba a venir A trabajar a un restaurante Y yo pensaba Que iba a poder Descansar Vivir la vida europea Y pues no Los trabajos De los inmigrantes En los países extranjeros Son complicados Pasó un tiempito En el que Yo tuve que hacer Trabajos que realmente No Nunca pensé Que iba a hacer Pero así es la vida Y pues yo decía Bueno ya estoy acá Tengo que hacerle frente Tengo que salir adelante Yo lo que quería Era cambiar mi vida Quería salir de ese Pensamiento negativo En el que tenía Empecé a conocer Súper gente buena onda Y voy a mostrarlo Acá rapidito Saluditos a la Amy A Jesús A la Marlene A la Xiaomi Y a todos los demás A todito A los demás Vidalito Saludos a todos Y cada uno de ustedes Que están allá Y están luchando Como siempre Pues resulta que En ese trabajo En el que yo estaba En mi primer trabajo Fue súper rápido Cuando yo lo encontré Porque yo llegué Un martes Recuerdo Y para No, llegué un lunes Y para miércoles Ya estaba trabajando Solo descansé un día Y no sabía absolutamente nada De hecho Para poder A pedir el trabajo Tuve que pedirle A mi amiga Amy Que como que Me fuera a traducir Y me dieron unos términos Ahí que al final No me terminaron gustando Pero como así era el trabajo Pues un día Yo me encontraba trabajando Levantando una cajita de papas Levantando Y ya para cerrar El día de trabajo Y recuerdo Que sentí un enorme dolor En el área abdominal En esta parte de acá Y en esta parte de acá Sentí una gran presión Ese día Sentí un dolor Que yo les prometo Que no No quisiera volverlo A sentir en mi vida Quizás ando un aire O quizás tengo que ir al baño Y fui a sentarme al baño Cuando yo hice fuerza Para estar ahí en el baño Todo se complicó Y cuando se complicó Es que les digo De que yo lo que no sabía Que me había pasado Era de que Mi vesícula Estallado Y yo sentí un dolor Cuando empecé a vomitar Empecé a regresar todo Que empecé a retorcerme En el piso De verdad A retorcerme En el piso De dolor Yo dije Ok ya me morí Ya estuvo Ya estuvo Y recuerdo que Yo caí doblado Porque me desmayé En el piso principal Del negocio chiquito Donde yo estaba trabajando Y mi jefe Una persona de Sri Lanka Me dijo Que me moviera de ahí Porque a los clientes Les estaba dando a Verme vomitar ahí Era como Me estoy muriendo O sea No me mandes al baño Por favor No me llevo al hospital Sino que lo único que hizo Fue que le habló Un amigo mío Que trabajaba En una cafetería adelante Para que Me llevara a la casa Mi amigo me llevó En la moto Y ir en la moto Y tratar De sobrevivir Eso Fue súper complicado Créanme que yo llegué Sudando al lado A la casa Y lamentablemente Yo no podía hacer nada Porque nadie me quería Llevar al hospital Porque como Bastantes de nosotros No teníamos documentos Era complicado O sea El miedo Siempre De como que te deporten Como que te regresen Estaba presente Y No pude No pude ir al hospital Esa noche Recuerdo que fue La ha sido De la noche Más horrible De mi vida Yo tenía Ahí mi poquito De yazca Que ustedes ya saben Nunca he tenido pena En decir eso Ni miedo Ni nada Yo logré pasar la noche Gracias a eso El dolor Logré rebajarlo Pero igual Al día siguiente Cuando amaneció Yo amanecí Prácticamente ya Para morirme Amanecí sin color Amanecí vomitando Ya hasta sangre Y tenía un amigo Con el que yo Compartía casa Que se llamaba Jesús Y él me dijo No cabrón No podés Quedarte así Y él me consiguió Un taxi Y él me llevó Al hospital Y gracias A la situación Y a la Gravedad De la De mi cuadro Clínico En el hospital Solo me pidieron Mi pasaporte Y me Y me ingresaron O sea me ingresaron De emergencia Estuve en el hospital Se llama Loreto Dimare Era un hospital Que estaba ahí En Nápoles Equita del Mar Y Pues Yo pensaba Que solo me iban a poner Algún suero Que solo iba a estar Una noche Y que Pues iba a pasar O sea Que iba a pasar Rápido Esa escena Mi amigo Jesús Me hizo barra Toda la noche Ese día Y pues Se tuvo que ir Pues porque tenía Que trabajar Al día siguiente No es como Que te den chance Por cosas así Yo le tuve que llamar A mi jefe Y le dije Que no iba Poder ir a trabajar Tampoco Igual con la idea Que no iba a poder O sea que solo un día Iba a estar ahí De la nada Los médicos Empezaron a llegar Yo no entendía nada No 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 entendía nada Absolutamente nada Ellos lo que hacían Es que trataban De escribírmelo Y yo ocupaba El traductor Para Para poder entender Más o menos De que se trataba La situación Y me decían Que era grave Que necesitaban Hacerme una operación Pero para hacerme Una operación Antes de eso Tenían que regularme La situación del cuerpo Cuando lograron regularme No sé Me ponían unos sueros Me daban Me daban tratamientos Y todo Pasé un mes En ese hospital Pasé un mes En ese hospital Y cuando ya Me hicieron la operación Se suponía Que me iban a hacer Una operación Lámpara De lámpara Cospía No sé si lo estoy diciendo Marcia Un médico Discúlpeme Que se supone Que es que solo Te meten unos tubitos Acá para extirparte Para extraerte Pero Me dijeron los médicos Que como Yo había La vesícula Prácticamente había explotado Había contaminado De pus Bueno Todos los órganos Así que Me hicieron una operación Abierta Tienen que abrirme Toda la pancita Lavarme los órganos Y volverme a mandar Yo desperté de eso Créanme que fue un trauma Un trauma súper fuerte Que te digan Mira eso Te va a meter unos tubitos Y con eso Te va a tener una cicatriz chiquita Y verte el estómago Todo abierto Haber pasado un mes En el hospital Esperando Bueno Me parece Para la operación No No pasó un mes Sino que Habían pasado pocos días Pero Luego de eso Si tuve que pasar un mes En recuperación Ahí Y pues Fue Súper Súper complicado Y ahí es donde Obtuve Esta cicatriz Todo el estómago Todo el abdomen Cicatriz Que bueno Ahora ya la tengo tapada Con un tatuaje de tiburón Como ustedes han visto Los que me siguen Al pasar el tiempo Al pasar bastante Bastante el tiempo Tuve que pasar Seis meses En cama Pasó el tiempo Y yo logré Encontrar trabajo En un lugar Cercano a mi casa En aquel momento Era acá Y era como Un market Era como Un lugar donde Vendían pasta Como una tienda Como un mini super Yo era El que repartía Las cosas Yo tenía que Agarrar los pedidos De la gente En la mañana Y uno llamaba Y nos decían Necesito pan Necesito pastas Necesito que me traigan leche Y un poco de huevos Entonces yo llevaba Las bolsas Las tenía que ir a dejar A los edificios A veces me valía chunga Cuando no estaba la gente Las dejaba colgadas En la bolsa Como pueden ver acá Y pues Yo pensaba Que todo iba A salir bien Tenía hasta Una mi moto Ahí chiquita En la que Andaba dando vueltas Por todo el bicoleto En Nápoles Y yo decía Bueno Al menos No me mató esto De la operación De la panza Tengo que tener cuidado Así Y ahora Todo va a empezar A ir bastante bien Cosa de que No fue así Y se me complicó La situación Nuevamente Porque Lo que yo no sabía Es de que Desde que yo había Empezado a llegar Las molestias Que yo sentía En mi pierna Porque sentía molestias Y yo lo que tomaba Era relajantes musculares O cosas para el dolor Lo que yo no sabía Es que dentro de mi pierna Se estaba formando Un problema Como una pequeña bomba De tiempo Cuando empezó a explotar Literalmente Cuando empezó a explotar Se me empezó Se me empezó a inflamar La pierna Yo decía Quizás es porque Estoy haciendo demasiado esfuerzo Porque créanme Trabajar Siendo repartidor Es pesado Parece broma Pero es bien pesado Tener que subir Hasta seis pisos Cargando garrafones De agua Porque no hay Ascensor En los edificios Tener que No es broma Cuando yo les digo Que yo miraba El pedómetro De mi teléfono Y a veces al día Caminaba hasta 22 kilómetros Ir y venir a la tienda Ir y venir Ir y venir Ir y venir 12 horas así Caminando todo el día Y era como Bueno No es la vida que yo quiero Pero estoy acá Aunque hacerle frente En El Salvador Estaba igual O peor quizás Y al menos acá Estoy sacando mi dinero La gente me da propinas Estoy sacando para mis alquileres Estoy sacando mi comida Puedo comprar mi ropita Y continué Continué Traté de hacerlo Pero llegó un punto Donde Esa Infección O sea que yo no sabía Que era una infección En el fémur Yo decía que era un quiste Se hizo demasiado grande Y se hizo Demasiado 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 grande Se inflamó tanto Que llegó un punto Que eso se abrió Ahora sé Cómo se llama eso Que se llama fístula Aunque el tiempo No sabía Y cuando se abrió Empezó a salir El montón de pus El montón de segregaciones Y dije Ok ya Retí la pierna Traté Nuevamente De acercarme A los hospitales Fui a un montón De hospitales Créanme Que es un proceso Súper Súper complicado Que te atiendan Cuando Es súper complicado Que te den una referencia Cuando sos inmigrante Porque tenés que ir a un hospital A que te den la referencia Tenés que ir a otro hospital Que te la validen Y en ese hospital Que te la validen Tenés que ir al hospital Donde te mandan la referencia Después Después cuando te dan una receta Tenés que regresar Al primer hospital Luego al segundo Que te la validen Y luego Una complicación total Todo Estuve internado Nuevamente El año pasado En otro hospital Que se llamaba Hospital de los Pellegrini Pellegrini El hospital de los peregrinos Y Pues bueno Yo pensaba Que se iba a solucionar Yo decía Bueno ok Hasta que un día Se acercó el médico Y me dijo Mira Esto que vos tenés Es complicado O sea vos tenés Una infección En el hueso No es una cosa sencilla El cuerpo Te está rechazando El metal Que vos tenés ahí Y Eso se tiene que extraer Luego Como que Ok Se va a extraer Y que pasa Con eso Ahora Pasaron unos días Que yo estuve en el hospital Y Cambió el discurso De los médicos De ya no es extracción Sino que es amputación La que te tenemos que hacer Y era como Que por qué O sea Como por qué Me van a cortar la pierna O sea Que Y Y empezó Aquel temor Empezó aquel temor Y luego yo entendí Una cosa Y es de que En Italia Cuando vos sos un inmigrante Los hospitales reciben Muchísimo más dinero En cuanto a beneficios De parte del estado Si Las intervenciones Que les hacen Son más graves Entonces Entendí por qué No fue una lámpara O cuspía Lo que me hicieron acá Sino que Una cosa abierta Y entendí Porque ya no era Como te tenemos que operar Para extraerte Sino que te tenemos que operar Para amputarte Y el miedo Se apoderó de mí El miedo Se O sea No 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 sabía qué hacer Yo Hablé con mi mamá Y le dije Mamá O sea Si me tienen que cortar la pierna Yo prefiero que me corten la pierna Estando en El Salvador Y fue cuando tuve que regresar Para El Salvador De vuelta Una vez acá en El Salvador Bueno A todo esto Ya había nacido Ale Comeco Ale Comeco Nació cuando yo salí De la recuperación Bueno Estaba en la recuperación Esta Del abdomen Porque una foto Del día exacto Cuando nació Ale Comeco Y Pues bueno Yo dije Ok Se puede Se puede Se puede Voy a tratar De hacerlo bien Voy a tratar De que todos Salga bien Me tocó regresarme Para acá Para El Salvador Hace un año Casi Un año Y los videos de Ale Comeco Hicieron un éxito Ustedes y yo Ahora tenemos esta conexión Ya somos 51 mil Pero Hace aproximadamente Cuatro meses Se me volvió a inflamar La pierna Yo dije Ok Aquí vamos de nuevo Empecé a asistir O a frecuentar el médico Ellos me daban solo Tratamientos antibióticos Hasta que Esa fístula Se volvió a abrir Y yo dije No Tengo que buscar Otra opinión Porque Ya me dijeron Que me iban a hablar La pata No puedo quedarme así Y hasta que Hace un par de días Pues como ustedes Habrán visto Los que me siguen En mis redes Están pendientes Que Me internaron En el hospital San Rafael En Santa Tecla El doctor Me dijo Esta operación Es urgente Te vamos a operar Quédate hoy Mañana te operamos Te vamos a extraer El metal Pasó La operación Ahora estoy aquí en casa Como ustedes pueden ver Este es el primer video La verdad es que Me siento nervioso Grabando este video Porque no sé Si le estoy haciendo Honor a toda la historia Pero tampoco quiero Abondar Ni contarla Como con Lástima No quiero contarla Con ese sentimiento De querer hacerlo llorar Quiero contarlo Con el sentimiento De darle esperanza Y pues bueno Estoy en casa Y este es El metal Que me extrajeron De la pierna Esto es lo de la operación Que me tuvieron que hacer El clavo bloqueado Lo que estaba en el fémur Y pues ya está afuera Y como le dije A mi amigo médico Brajo Espero que este sea Como el capítulo Final de la maldición De las operaciones Y que sea como El momento culminante Y perdónenme Si me he extendido mucho No suelo subir videos Largos la verdad No sé si ni siquiera Lo van a ver No sé ni siquiera Si Pues bueno Espero que lo vean Pues Y que lo vean Hasta este punto Porque lo que yo les quiero Contar bichos Es esto La vida no tiene Por qué ser buena Con ustedes La vida no tiene Por qué Proponerles Ni por qué Darles lo mejor Solo porque ustedes Están esforzándose La vida no tiene Por qué Evitar que ustedes Vayan a parar La camina de un hospital Cada ciertos años No hay nada Que les asegure De que les vaya a ir bien En cuanto a salud No hay nada Que les asegure Que les vaya a ir bien En cuanto económico A los estudios O cualquier otra meta Que ustedes se pongan Lo único que ustedes Pueden hacer Es tener una actitud positiva Ante todo lo malo Que les esté pasando No dejen de sonreír No dejen de tratar De verles lo bueno Y quizás hasta lo chistoso Cualquier situación Porque al final La vida Una cosa tan cortita Una cosa que Si yo les contara La verdad Si indagáramos Realmente En cada punto De esta historia Sería una cosa Bastante Bastante emotiva Pero no quería Que fuera ese El sentimiento Del video Por eso lo conté Así como un mega resumen Y eso es lo que sucede Eso es lo que tenía Que contarles No sé si lo hice bien No sé si lo hice mal Pero espero que alguien Le dé un poquito De esperanza Locos Hay personas Que le están pasando Peor de lo que vos Le estás pasando En esta situación En ese momento De tu vida Y Espero que puedas Salir adelante Espero que Te quiten el clavo Que está Teclándote Y que puedas Seguir sonriendo A pesar de todo